¿Qué piensa de esto? De esta reforma. Es que más que una reforma tributaria, esto es una cosa política de unas dimensiones gigantescas. Pero Nacho, yo te voy a ser muy sincero. ¿Yo qué pienso? Tengo muy claro que en cierta parte se está haciendo muy injustos con el gobierno. Bueno, ¿desde dónde lo digo? Este gobierno le están sacando en ese momento, por ejemplo, unos videos de cuando el presidente de la República era candidato. ¿Será que el candidato Iván Duque tenía acá su idea? No solamente él, los otros contendores tenían idea de que iba a pasar una pandemia. Yo no creo, ¿cierto? Una. Dos, ¿será que tenía acceso a ver cómo le iban a dejar las finanzas del Estado? Y te lo digo yo que estuve allá. No quedó la olla raspada. Se llevaron la olla y todo. No había con qué. Entonces, adicionalmente, mira lo que pasa, Nacho, que creo que no lo han dicho. Inclusive, cuando estuvo acá el representante de la Cámara, Jorge Gómez, usted sabe que yo lo sigo. Sí, señor. ¿Cierto? Dijo, es que esta es la tercera reforma tributaria. Eso no es cierto. ¿Por qué? Esta es la primera reforma tributaria. Y te soy sincero con el ambiente político que veo. Yo le veo muy difícil de que pase. Y es la primera. ¿Sabes por qué? Porque la primera reforma tributaria que se hizo en el año 2018 a finales, acabando de entrar, a ver si llenaban las arcas, se cayó al año siguiente, en el 2019, en la Corte Constitucional. La otra que le dicen reforma tributaria es, en medio de la pandemia, les tocó modificar una cantidad de normitas tributarias a punta de decreto. Y se cayeron otras también en la Corte Constitucional. Entonces, ¿Usted cree que Carrasquilla no está tratando por la oposición? Hombre, ve, yo con eso también tengo un tema especial. Ningún ministro de Hacienda, ninguno, es querido. Ninguno. Yo no conozco el primero. Es más, yo no podía creer cuando estaban lanzando a Juan Manuel Santos, candidato en 2010. Y él había sido ministro de Hacienda de Pastrana, ¿se acuerda? Sí, claro. Y había sido el que había metido. Lo que pasa es que aquí la gente se le olvida mucho, porque es que aquí la gente tiene memoria cristal. Se les olvida el 2x1000, 3x1000, 4x1000, nació en ese gobierno de Pastrana. Y también se les olvidó que intentándose reelegir, Juan Manuel Santos dijo que iba a desmontar el 4x1000, ¿se acuerdan? Y nadie se la cobra ahora. Y él se fue toteado a la risa y nadie le cobró que no lo desmontó. Nadie le cobró que iba, que también lo prometió, que iba a desmontar el sistema de prestación del servicio militar obligatorio. Pero la diferencia es que este proyecto de reforma hace trámite a un año de elecciones. Claro, es totalmente inconveniente. Pero, José, ¿qué gobierno había vivido una pandemia? O sea, a mí lo que me gustaría preguntar es, ¿quién estaba en 1918 a ver si le tocó vivir una situación fiscal como esta? Hace 100 años con la equipa española. Pero, a mí, le tenemos un dato. Esta pandemia la está viviendo prácticamente todo el mundo. Y si hay dos, no hay tres países que estén pasando la reforma tributaria. Claro. Y peor aún en vísperas de elecciones. No es completamente torpe. José, claro. Pero, ojo, ¿y será que en los otros países les habían dejado la olla raspada a los gobiernos que no están haciendo reforma tributaria? ¿O tenían algún colchoncito para poderse mover? Es que eso es lo que hay que ir a mirar. Cuando uno va a hacer branding, ¿cierto? Tiene que mirar el branding completo. Sí, pero, pero, una pregunta... No, es muy duro. No, es muy duro.